Los dos periódicos especializados en economía más influyentes del mundo sacaron este fin de semana reportajes cuestionando el manejo económico del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, el diario The Wall Street Journal, los inversionistas extranjeros temen a Andrés Manuel López Obrador. Señaló que después de la victoria del presidente electo, el peso y las acciones mexicanas se recuperaron cuando los inversionistas parecieron darle el beneficio de la duda, pero el positivismo extranjero chocó con los temores de muchos líderes empresariales mexicanos que ven a López Obrador como un populista autoritario con una fuerte inclinación por la intervención estatal en la economía. Las alarmas se generaron por la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto, el anunció de una serie de consultas públicas y el proyecto de ley para prohibir muchas formas de comisiones bancarias a los clientes. Desde la cancelación del aeropuerto, el peso mexicano ha estado entre las monedas de mercados emergentes con peor desempeño del mundo. The Wall Street Journal indicó que solo en octubre, los inversionistas extranjeros vendieron unos 2.400 millones de dólares en bonos mexicanos. También, el diario Financial Times publicó un reportaje crítico sobre las medidas económicas de López Obrador, señala que parece que el político tabasqueño quiere que los mercados, lejos de ser su contrapeso, estén también sometidos a él. El gobierno de López Obrador se arrinconó solo y tiene ahora al peso en su nivel más débil de los últimos 5 meses, los mercados han caído y la tasa de interés que pagan los bonos mexicanos a 10 años es la más alta en una década. Con información de Despierta, Coloret de Molavi